¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Qué bueno que regresan a los que son nuevos, pues bienvenidos. Mi nombre es Erandi, por si no me conocían, y el día de hoy les traigo un nuevo video. El día de hoy les traigo esta idea que me encantó desde que la pensé. Dije, sí, se va a ver increíble y ya me encanta, todavía no la he hecho, pero ya me fascina. Se va a ver increíble para una decoración de una casa, se va a ver súper colorida para tu jardín. O bien para septiembre, para los que no son de México les explico un poquito. El día 15 de septiembre se dio el grito de independencia nacional y el día 16 se consumó justo aquí en mi ciudad natal, en Dolores Hidalgo. Entonces prácticamente estamos de fiesta todo septiembre, porque así somos los mexicanos, nos agarramos la fiesta desde el día primero hasta el día último. Y por supuesto que hacemos noches mexicanas, así que esta idea te va a servir para decorar espacios en tu casa o incluso la mesa. Sin decirles más, vamos a pasar a ver este video. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno chicos, tengo que irme súper rápido porque se me está acabando la carga, pero por aquí te voy a dejar mi Instagram por si quieres ir a seguirme. No te olvides de dejar un like y comentar en la parte de abajo antes de irte. Y tú y yo nos vemos en el próximo video, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!